No abras tus ojos, ¿listo? Listo. La nariz. Tome un poco. Ya, por favor, señora. Déjenos en el trabajo, por favor, señor. Los doctores, por favor, señor. En las próximas horas se realizarán un plan de búsqueda para realizar el... Lamentablemente esa persona ha tenido la mala suerte que se le ha desrumbado en su integridad y por suerte no ha fallecido. Este sería uno de los varios fucus que se quedaron desde el pasado viernes en los interiores de este socavón. Lamentablemente esa persona ha tenido la mala suerte que se le ha desrumbado en su integridad. Gracias. Gracias. Gracias.